El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 3 de Junio, Salmo 90 Tú eres mi Dios y en ti confío Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor Tú eres mi refugio y fortaleza Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Puesto que Tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo Cuando Tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo Tú eres mi Dios y en ti confío A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío Tú eres mi Dios y en ti confío